hola chicos como es el medio de vuelta miki que pasaría el lego nichibos de guris sigue la serie lego nichibos de tercera porque lego nichibos de guris sigue es muy raro porque lego nichibos la serie como netflix como lego nichibos dice esto pero porque lego nichibos de guris sigue esto como la película lego nichibos de guris sin como la serie y con que va a determinar el lego nichibos la película o una serie porque lego nichibos de guris sin o la película lego nichibos pero no tengo idea pero no lo sé pero déjame abajo en los comentarios por youtube por favor tome un like soy profesora tu chico tome que le gustó tome que las mas de youtube te fui gurita bye